Para este momento podemos dar la siguiente información, el siguiente saldo de las primeras familias que ya han sido trasladadas a los refugios que se han establecido como parte de ese plan. Tenemos en este momento 82 familias que han sido trasladadas desde el día de ayer a tres hoteles que han sido establecidos como parte de los refugios para un total de 334 personas que han sido trasladadas gracias al trabajo conjunto entre el gobierno revolucionario, poder popular y sobre todo el aporte y la participación de los vecinos y vecinas de cada uno de estos espacios, y de cada una de estas urbanizaciones. Asimismo, creo que es importante señalar que con ese traslado hemos llegado en este momento al número de refugiados en el Estado de Aragua a 6.115 compatriotas que se encuentran en condición de refugiados en este momento, una cifra que, bueno, sin duda representa un reto importante, pero que gracias al apoyo del presidente Chávez, gracias al aporte y sobre todo a la preocupación y el seguimiento constante que hemos tenido sobre este tema, vamos a seguirle prestando atención y vamos a seguirle garantizando no solamente el traslado a un refugio digno, un refugio seguro, sino que además de eso, el trabajo que seguimos haciendo para garantizarle el acceso a su vivienda digna. Creo que es importante señalar también que además de la punta y mata redonda, hemos también anunciado y vamos a comenzar a partir del día de hoy a coordinar lo que va a ser la movilización de las siguientes comunidades que también tienen un nivel de afectación importante y que, bueno, a medida que el lago sube, se incrementa la afectación. Estamos hablando de Brisas del Lago, estamos hablando de San Vicente, Paraparal, Las Vegas, Cogoyal y Raúl León. En total de esas cinco comunidades, seis comunidades que he mencionado, estamos hablando de un total de aproximadamente 2.418 personas más que habrá que movilizar a partir de esta semana y en los próximos días a refugios dignos. Esa cifra, sumada con la cifra de 6.115 personas que en este momento se encuentran en refugio, nos van a elevar el número de refugiados a nivel del Estado de Aragua a un total de 8.533 personas, todas y todos afectados y afectadas por el lago. Yo quiero hacer un llamado y aprovechar la oportunidad para hacer un llamado a la colectividad y sobre todo a la sociedad paragüeña. Esta afectación que estamos teniendo no es una afectación que de alguna manera sea, vamos a decirlo de alguna forma, fija. Es decir, no es una afectación que se produjo un día y luego no continuó avanzando o luego se detuvo. No. La afectación del lago es una afectación que se está produciendo de manera permanente. Desde el año 2009, que asumimos el gobierno bolivariano de Aragua y comenzamos a atender a las familias afectadas del lago, hemos venido no solamente dando respuesta en atención a las comunidades afectadas, sino que también hemos dado respuesta en traslado a refugio y sobre todo hemos dado respuesta en la entrega de viviendas. Ya a esta altura hemos entregado 2.174 viviendas a familias afectadas por el lago y vamos a seguir entregando viviendas a familias afectadas por el lago. Pero mientras el lago siga creciendo, mientras sigan las lluvias, mientras siga esta situación de afectación natural, por supuesto que se va a seguir incrementando el nivel de afectación a familias, a comunidades alrededor del lago de Valencia. El compromiso del gobierno bolivariano, el compromiso nuestro, el compromiso del gobierno del presidente Chávez, es seguir apoyando a las familias, seguirles brindando el apoyo, seguirles brindando atención, acompañamiento y sobre todo la solución definitiva que es el traslado a una vivienda digna, la entrega de su vivienda digna a final del camino.